¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡De nuevo aquí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría es! Estamos muy, muy contentos de estar aquí con todos vosotros en este nuevo encuentro. La semana pasada que fue festivo y no nos encontramos y cómo echamos de menos este encuentro. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Cómo necesitamos encontrarnos en este momento tan importante de la semana para nosotras. Que son estos talleres de difusión gratuita que estamos dando para que todos podáis acercaros de una manera amable, o eso intentamos, al psicoanálisis y a los beneficios del mismo. Sí, porque el psicoanálisis es una cosa muy amable. Exacto, porque te permite transformar tu vida sin necesidad de llegar a sangrar, por decirlo de alguna manera. Claro, y además transformarla a mejor. Transformarla a mejor, sí. A mejor, para vivir mejor los años futuros, para que las empresas puedan ser más productivas, para que pueda haber mejor calidad de vida y de ambiente en la empresa y que se pueda disfrutar trabajando. Disfrutar trabajando, disfrutar amando, disfrutar estudiando, creando, produciendo todo. Se trata de poder aprender a disfrutar y a poder llevar todos los verbos en infinitivo a mi vida. Todos aquellos que son legales, claro. Claro, a la de todos ustedes que puedan gozar de otras maneras diferentes a las maneras que vamos a ver hoy. Que vamos a hablar de manejo de tendencias obsesivas en las empresas. Y nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Muy bien. Tenemos aquí a la compañera en vivo y en directo que se ríe. Bueno, es que claro, es que hay que reír. El humor es fundamental en la vida. Tomarse la cosa con humor y reírse de sí mismo es muy sano en determinados momentos. Y es algo que... Claro, a lo obsesivo le cuesta. No puede hacer que no se sire. No puede, no puede. No se puede reír de sí mismo. No puede, no puede porque tiene tanta rigidez, tiene tanta exigencia, tiene tanta vigilancia, tiene tantas tareas que hacer. A nivel de pensamiento y a nivel de acciones... Lo quiere controlar todo tanto, tan cuadriculado que es así, 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 así. Tenemos obsesivos cercanos. Os suena, ¿no? Os suena en vuestras empresas. No tenéis compañeros obsesivos, no sois vosotros. O jefes. Un poco obsesivos. Vuestros jefes. Uy, jefes obsesivos. ¿Qué, qué, 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 qué? Digo, la tendencia obsesiva es buena en determinadas tareas. Por ejemplo, para un bibliotecario es fantástico ser obsesivo porque lo va a tener todo ordenado, colocado, ¿no? Uno detrás de otro, por colores, por formas, todo. Va a tener una tabla, un programa informático que le dé todas las posibles combinaciones sin necesidad de tener que ir a buscarlo. Lo malo es que empiece a desarrollar obsesiones o ceremoniales o actos obsesivos. Por eso, digo que los tendencias. En otro, digo, si se pone ahí en el trabajo, no está mal. Puesta donde corresponde es fantástica. Está bien. Claro. El problema es cuando esa tendencia ya está puesta en otros lugares y además empieza a producir patología. Claro, porque me acuerdo de un caso que era un trabajador de un banco obsesivo y que contaba los billetes, y ahí va muy bien, ¿no? Claro, por eso. Pero si le pasa como a otra paciente que tenía que enumerar todos los billetes que intercambiaba con alguien porque tenía una obsesión que tenía que ver con una cuestión, con otra cuestión, como vamos a ver qué pasa en el obsesivo, uy, pues ya le retrasa mucho al banquero su trabajo. Claro, porque las tendencias obsesivas son buenas porque te ayudan a planificar, a ordenar y a tener bajo control determinadas situaciones las que se pueden tener bajo control. Lo que pasa es que el obsesivo quiere controlar lo que no se puede controlar. Claro, porque además los síntomas obsesivos y los rituales obsesivos, las propias obsesiones, ya son una máscara, ya ocultan otra cosa. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, en muchas ocasiones son cosas totalmente absurdas, aparentemente, las que realiza lo obsesivo, que las ve su jefe o las ve sus compañeros y dicen, pero qué hace este, este loco, ¿no? Claro, el obsesivo lo que hace es con el gesto o con la manía que tiene disfrazar una cosa compleja que le está pasando a él, un conflicto. Un conflicto psíquico. Un conflicto psíquico. Que quiere resolver ahí con ese síntoma. Claro, que él tampoco conoce. No, porque es inconsciente. Es inconsciente, entonces, no es que el obsesivo, ese disfraz que hace, lo haga posta y malintencionadamente. No, no puede otra cosa. No puede otra cosa. El obsesivo lo que hace es, tiene un conflicto interno que de una forma o de otra va a ir transformando, disfrazando, a través de la condensación y el desplazamiento, que son mecanismos inconscientes psíquicos que operan todo el tiempo, en, pues, un acto obsesivo. Claro. ¿Me tengo que lavar las manos? Veinte veces. Veinte veces al día. Se pone y se quita el calcetín. Veinte veces. O va y cierra la puerta, la puerta, tiene que ir a comprobar que la puerta está cerrada tres veces antes de salir de casa. O tiene que contar quince veces o veinte veces, lo que sea, la aritmomanía. Sí, o tiene que tener todo colocado por colores. Sí, o sea, todo eso son síntomas obsesivos. Claro. ¿No? Que como decíamos que... Pero no hay que llegar ahí, porque hay otros síntomas más leves... Que también son obsesivos. Que también son obsesivos, porque también las ideas recurrentes, digo, por ejemplo, de repente aparece el debate de ayer, ¿no? O antes de ayer. Entonces, entro en un bucle obsesivo sobre lo que dijo la de Vox. Sí, o la duda obsesiva. ¿Y a quién voto? ¿Y a quién voto? También, ¿no? ¿Y voto este? ¿Y voto aquel? Pero que también puede ser... Ni siquiera llegara la duda. También puede ser... Mira lo que dijo, pero 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 mira lo que dijo. Claro. Si ya se queda con una cuestión, ¿no? Y le da mil vueltas y mil vueltas. Y ahora hago esto, y ahora hago aquello, y ahora hago esto, y aquí. Y no avanza. Y no avanza. Porque detiene. Se queda detenido en ese pensamiento. Ahora esto, ahora aquello, ahora esto. Eso es una obsesión. Eso es una obsesión. Exactamente. Y también una cosa muy común en los obsesivos es el y si... Y si hiciera esto, pero y si hiciera otro, y si... Y si pasara. Y si pasa. Y si no pasa. Y si, ¿no? Es un acompañante continuo de los obsesivos. Exacto. Y si. Así que, si lo escucháis en vuestros puestos de trabajo, el y si, eso es una señal de... De que tenéis cerca un obsesivo. Obsesión. Son como los primeros temblores. Claro. Sí, porque... Del terremoto que anticipan el... Sí, porque qué barbaridad. Lo que limita y acorta la vida en las obsesiones. Yo creo que la patología obsesiva es una de las más limitantes. Sí. ¿No? Sí, porque además uno va haciendo, ¿no? Se va obsesionando con una cosa, pero eso no asegura, no asegura que se va a quedar. No calma el conflicto. No calma el conflicto. Es decir... Entonces, quiere más. Claro, el conflicto pide más, pide más. Y ahora ya, primero dudabas de si verde o azul. Después dudas de si derecha o izquierda, y además de verde o azul. Después dudas que si arriba o abajo, además de derecha o izquierda y verde o azul, y así. ¿No? O con los actos obsesivos. Pues primero te lavas las manos 20 veces. Después... Claro, primero empiezan las ideas. Luego van los actos y luego los rituales. Los ceremoniales, que es una cosa religiosa. Ya, encima. Porque si no los haces, te sientes mal. Claro, castigo de Dios. Y sientes que te va a venir un castigo. Que es el sentimiento de culpa, ¿no? Claro. Inconsciente, el que te lleva a esa necesidad de castigo también, ¿no? El obsesivo. Bueno, pues las empresas están llenas de obsesivos de mayor o menor grado de gravedad. ¿No? Y luego también en las empresas hay tendencias obsesivas. Claro. La propia empresa cae en la tendencia obsesiva de las personas que dirigen la empresa. ¿Vale? Entonces, hay veces que vemos empresas que son súper rígidas. Que todo está regulado por protocolos. Protocolizando todo absolutamente. Todo, 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 todo. No hay imaginación, no hay capacidad de creación. No hay nada de creatividad. ¿No? Y si no se sigue, sanción. Sí, y si no, claro. Claro, en el momento que un empleado hace un desvío así o propone algo así, puede ser despedido. Claro. Claro, porque no cabe en la cabeza de, 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 en la estructura psíquica. De quien ha diseñado. De quien ha diseñado esa empresa. De esa empresa o ese sistema de gestión, ¿no? Pues claro, tiene mucho que ver estas tendencias obsesivas con quien dirige la empresa. Claro. Con quienes son las cabezas pensantes de la empresa. Si la dirige un obsesivo, pues ya toda la empresa está tocada por la tendencia obsesiva o por el síntoma. Claro, pregúntame, Manuel, ¿qué debe hacer en esta situación? A ver, Magda, ¿qué debe hacer en esa situación? Bueno, nuestra recomendación, obviamente, va a ser que acude a un profesional. Porque es la vía más sana de poder tratar las obsesiones a un profesional del psicoanálisis. Claro. ¿Vale? Porque es la vía más sana de tratar las obsesiones. Evidentemente, si acudes a otro profesional, te puede aportar medicación, te puede aportar consejos, te puede ayudar a calmarte en un momento determinado. Pero no lo que provoca el psicoanálisis en la terapia de las obsesiones es la transformación y la aceptación de ese conflicto. Entonces, en cuanto aparece esa aceptación, se produce transformación inmediata de esa tendencia obsesiva o de ese ritual o de esa idea obsesiva o de ese acto obsesivo en otra cosa. ¿No? En otra cosa que va a ser productivo para el sujeto. ¿Vale? Porque esto es improductivo. Porque esa energía que está puesta en la obsesión, porque no olvidemos de que la obsesión consume una gran cantidad de energía psíquica de esa persona. Energía que no puede poner ni en su vida, ni en su trabajo, ni en sus estudios, ni en sus relaciones sexuales, ni en sus relaciones sociales con otras personas, ni en sus amistades. Porque está toda esa energía secuestrada por su conflicto psíquico. Es decir, la persona, el paciente obsesivo, está dándole vueltas, dándole vueltas a su conflicto psíquico, que es una tapadera, que en realidad es una máscara para ocultar las verdaderas causas inconscientes del conflicto. Que ahora vamos a ir viendo con qué tiene que ver. ¿Vale? Pero entonces el síntoma siempre sube. ¿Con qué tendrá que ver? Oh, ya lo vamos a ver. Es un intento de solución. Los síntomas obsesivos son un intento de resolver, pero de una manera totalmente desplazada, de una manera no acertada, porque no se resuelve nada. Se resuelve en el síntoma, pero no en la realidad, el conflicto. El conflicto hay que resolverlo en un psicoanálisis personal, donde uno pueda ir hablando y responsabilizándose también de eso que le pasa. Y tomando acciones en su psicoanálisis. Porque es que no hay otra manera de resolver un conflicto psíquico que no sea psicoanalizándose. Paqui dice, buenos días. Qué guapa. Nos vemos junto con esta formación. Gracias, Paqui. Gracias, Paqui. Estamos muy contentas de este video. Son tus ojos. ¿Cuánto? Llevamos ya, este es el cuarto año, cuarto año ya, haciendo estos talleres. Y además es que cada vez son más productivos, porque para nosotras también producen una transformación y un cambio. Es fundamental este espacio ya para nosotras, ¿eh? Sí, sí. Forma parte de nuestra formación. Aparte nos aporta muchísima energía, vuestra energía también, ¿no? Claro. Vuestra persistencia ahí, venga, venga, vamos a escuchar a Virginia, a Magdalena todos los viernes. Y nos encanta poder compartir este espacio con vosotras. Claro, porque ese rasgo, por ejemplo, la persistencia... Claro, es obsesivo. Es obsesivo, ¿ves? Pero es un rasgo bueno. Es que las tendencias obsesivas nacen de cierto momento de constitución psíquica donde aparecen ciertos rasgos del carácter. Que son normales, que son incluso productivos en función de lo que haga uno. Pero uno de ellos es la persistencia, ¿no? La obstinación, claro. Pero ya, ¿veis? Es una cosa de cantidad. O sea, si ya uno se pasa de obstinación, ya ahí roza con lo obsesivo, con lo que te puede incluso llegar a obstaculizar o a publicar. Claro, y está además relacionado con la fase anal. ¡Ja! Ahí llegamos, llegamos al múcleo de la cuestión. Fase anal, porque en el trastorno obsesivo-confusivo o las tendencias obsesivas, hay una regresión a la fase anal. Y que pasa en la fase anal. ¿Qué pasa en la fase anal? Que en ese momento de crecimiento y de desarrollo de los niños. Porque tienen que aprender a retener y a expulsar. A hacer caquita. Claro. Claro, digo, pero que está muy bien, porque es un momento importante, súper importante, que hay que aprender a hacer. Sí, porque... Porque no hay nada hecho en el hombre cuando lo hace. Claro, claro. Todo se aprende. Todo. Hasta a cagar con perdón. No, claro, porque es uno de los... ¿Verdad? Es uno de los agujeros de nuestro cuerpo, el ano. Estamos en la fase anal, ¿no? Que viene después de la fase oral. Primero se hace en el bebé, en el niño, hace la boca. ¿No? El agujero de la boca, que le pone en contacto con el mundo. Porque es por donde entra el alimento. En principio con la teta materna, ¿no? Con el pecho materno. Después otro alimento cuando ya puede masticar. Y después, en la fase anal, es otro agujero de contacto con el mundo. Porque es donde sale el excremento, ¿no? Sí. Sale el excremento, sale del cuerpo de uno el excremento al mundo. Que para el niño, el excremento inicialmente es un regalo. Que le da a la mamá. Cuando está cabreado con la mamá, no hace caquita. Claro, si la mamá le regaña, el niño retiene. Claro. Si hay una buena relación con la mamá, el niño fluye normalmente. Le regala, le hace su regalo. Y además le dice, ay, cariñito, dale la caquita a la mamá, venga. Claro, si el niño hace caca encima de alguien en los brazos, es que quiere a esa persona. Claro, digo, eso también pasa. Digo, los niños cuando defecan no lo hacen encima de cualquier persona cuando son bebés. No. Y tienen que estar tranquilos. Son personas que les aportan una tranquilidad, una estabilidad, un confort. Claro. ¿No? Los neuróticos excesivos también no hacen, digo, hacen cagaditas a personas que son importantes para ellos. Porque la manera de amar del neurótico excesivo... Es darle la caquita. Es darle la caquita o haciendo cagadas en la realidad. Porque esa fase anal también se llama sádico anal. Claro, porque buscan el amor así. Buscan el amor así, de una manera sádica. Demuéstrame que me quieres. Yo te hago la cagada y tú me demuestras a mí que me quieres. Claro. Que me sigues queriendo. Y de eso, digo, se ve mucho en las empresas, ¿no? Digo, ¿cómo? Hay empleados que solamente por ver si el jefe les sigue manteniendo ese amor, van bien, van bien, pero de repente, cagadita, cagadita, cagadita. Cagadita quiere decir que hacen algo mal. Es claro. Que hacen algún tipo de... Pierden clientes, pierden oportunidades, yo qué sé. Rompen algo, ¿no? Y tú ibas al jefe así para ver si el jefe les perdona. Claro, porque es como una muestra de amor, te jorobo, pero es una muestra de... Claro, exactamente, necesito. Para el neurótico sesivo. Eso es. Porque es un poco sádico el neurótico sesivo. Claro, pero también está en juego la culpa, ¿no? Que también justamente las cagaditas son por la culpa, por la culpa inconsciente que busca castigo en esas cagaditas. Claro, ¿y con qué tiene que ver la culpa? Porque está tremendamente relacionado o íntimamente relacionado con el complejo de Edipo, ¿no? Todo. Con la cuestión edípica. Todas las tendencias, todo lo que hacemos los seres humanos está relacionado con este complejo que es hominizante, fundante del ser humano. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué vas a decir, Virginia? Que está relacionado con... Sí, porque esa culpa viene, procede o está relacionada con esos deseos sexuales, infantiles y reprimidos, ¿no? De lo excesivo. Pero que tiene que ver... Agacha la cabeza, Virginia, para decir todo lo que acabas. Claro, no quiero que me maten. Exactamente. Y escuchémoslo teóricamente, ¿vale? Tiene que ver con los deseos sexuales hacia la mamá y los deseos hostiles hacia el papá. Clave. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que están en todos. Claro. Están en todos. Pero además en el excesivo hay como un cierto peso sobre los hostiles, ¿no? Con el padre. En el padre. Exacto. Con el excesivo en frente al padre. Ese conflicto. Hay como mayor carga, ¿no? Sí. En la hostilidad. Está puesto ahí, ¿no? En la balanza se va hacia ese lado. Entonces, claro, todos los síntomas obsesivos vienen a ser como esa duda. Lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Lo mato, no lo mato. Lo mato, no lo mato. ¿No? Como el paciente... Lo amo, no lo amo. Lo amo, no lo amo. Que ponía la piedra en el camino. En el camino para que se tropezara el coche de caballos de la novia. Y luego la quitaba. Lo ponía y la quitaba. Lo ponía y la quitaba. Ambivalencia. Muchísima ambivalencia afectiva en el obsesivo. Muchísima. Te quiero y te odio. Exacto. Hay un... Se manifiesta así la hostilidad, ¿no? Y esto que es teórico, ¿no? Claro. Te llevamos a la empresa. Y se lleva y se ve claramente. Digo, hay empleados que los ves que te quiero, te hago todo bien y de repente hago todo mal. Te odio. Sí, sí. ¿No? Así es. Hay esa manifestación clara en muchas actitudes de los empleados y de los jefes. No hay jefes que hoy un día que están fantásticos y a los siguientes están torcidos. Tienen ambivalencia también por el crecimiento de los empleados. Y si tu padre te ha hecho mucho daño. Claro, porque esto no es exactamente que tenga que ver directamente con el padre real. Es el padre que nos llevamos siempre puesto, ¿no? El padre simbólico que es el que habita nuestro psiquismo. Que no coincide exactamente con el padre real. Porque a veces culpabilizamos a las personas que nos han criado de determinadas cosas, pero realmente el padre que cada uno habita es el que tiene en su psiquismo. Y es el que condiciona, ¿no? Claro, porque a medida que uno se va transformando en su psicoanálisis, va mejorando sus relaciones con su padre real. Claro. Porque va transformando ese padre simbólico. Es decir, a veces una persona ha tenido un mal padre, también puede ser en su vida, pero eso no le puede condicionar toda su vida, porque puede construir un nuevo padre. Pero es que además hay personas que han tenido un mal padre y no tienen ningún problema. Y no son asesivos. Exacto. Y no tiene que ver con que haya habido, por ejemplo, maltrato físico, o que haya habido hostilidad por parte del padre, o mucha exigencia. O sea, que hay cosas que contribuyen en relación a la tendencia que padece ese sujeto, ese niño. Sí, ¿vale? Que ayudan, que favorecen, pero que no son determinantes. No, porque tiene más que ver con algo de su posicionamiento infantil, ¿no? Y en el caso de la neurosis obsesiva tiene que ver también con un goce sexual infantil de carácter activo o sádico en la infancia. Y a partir de ahí después todo se va a disfrazar, se va a desplazar, se va a condensar, se va a transformar, enmascarar para que parezca otra cosa. Pero a lo que llegamos a ver el psicoanálisis del obsesivo es a eso, a ese goce infantil sádico. Claro. Sádico anal. Sádico anal. Además, porque hay una regresión a esa fase, como he dicho. Hay un goce que se establece ahí, ¿no? En ese sadismo. Claro, y no puede salir de esa manera de gozar. No. Claro, es el goce que es, digamos, la fase de constitución psicosexual en la que más ha gozado. Y por eso, frente a una adversidad en la vida adulta, regresa a esa fase, en su goce. Y es muy difícil salir de ahí, porque hay un goce en el obsesivo. Hay un goce que tiene que transformar, que permite el análisis, sumar otras maneras de gozar. Claro. Y eso automáticamente te hace transformar las que ya existen. Claro. Porque en cuanto tienes que meter más libros en la estantería, tienes que recolocar los libros que hay ya en la estantería. Claro, pero claro, tienes que querer. Claro. Si no quieres, ¿no? Seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo y transformarse. Querer conocer otras maneras de gozar. No quedarse en esa, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y con qué también está muy relacionada esa tendencia obsesiva, no? ¿Con qué conflicto? ¿Qué ha generado ese conflicto, no? En el sujeto. Digo, porque a veces también es esa tendencia masturbatoria, ¿no? Que aparece en muchos obsesivos, rechazada, repudiada, ¿no? Como un sentimiento de estar haciendo algo malo, ¿no? La masturbación como algo negativo. Claro. Como algo perjudicial. Como un daño. Como algo oculto, prohibido. Entonces también vemos en el análisis de los casos de obsesiones que, bueno, que esta tendencia que es generada por un conflicto también con la propia sexualidad. Ah, bueno, claro. Sí, porque es que es frente al descubrimiento de la diferencia sexual, ¿no? Porque es mental en el obsesivo. Es decir, cuando da vueltas y vueltas y vueltas a un asunto, eso es lo que se llama onanismo mental. Claro. En términos coloquiales, que lo vais a entender todo, una paja mental. Exacto. ¿No? Están todo el rato, es decir, el goce que le provoca ese pensar constante como con mucha energía, con mucha continuidad, con mucha, ¿no? Mira, me sale hasta la mano, ¿no? Con mucha intensidad, porque está ahí una gran cantidad de energía. Es que le limita la vida. Es que no puedo hacer muchas otras cosas por toda la energía que está puesta ahí. Tiene erotizado el pensamiento. Exacto. Hay una erotización del pensamiento. No hay nada que le dé más goce que pensar. Que es una sustitución de la masturbación genital. Claro, porque una dice, ay, cuánto sufro, cuánto sufro, qué sufrimiento, qué mal lo paso, qué tal. Pero es que la otra cara de la manera es que está gozando. Claro. Hay un goce inconsciente. Claro. Que esto cuesta entenderlo. Me parece muy difícil entender que en el sufrimiento real, ¿no? Haya un goce. Haya un goce, pero lo hay, ¿no? Porque hay gente que incluso no quiere dejar de gozar, de sufrir. Claro, no me vas a quitar este goce, dicen algunos. Claro, claro. Voy a hacer todo para que no me quites este goce. Una de las resistencias al psicoanálisis es esa, ¿no? No quiero salir de mi posición, de lo que me provoca, de lo que me aporta mi enfermedad. Exacto. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Nada, ¿no? Esperar. Esperar. Esperar que pueda. Claro. ¿No? Exacto. Digo, porque en algún momento podrá. Y si no puede, pues no puede. Digo, si está en la consulta de un psicoanalista, algo puede. Algo puede, a su ritmo, a su manera. Claro. Claro, y las empresas también sucede eso, porque aunque vaya muy mal la empresa, que los resultados no salgan, que se pierde tiempo. Se pierde tiempo, se pierde tiempo en repetir las tareas, que no avanza, pero también la empresa tiene que querer cambiar eso y transformar eso. Porque hay empresas que prefieren no hacerlo, seguir así. Entonces, para transformarlo, ¿qué necesita la empresa? Psicoanálisis. No va a transformar el verdadero núcleo patológico sin psicoanálisis. Va a poder, como decíamos antes, poner parches, calmar un poquito los síntomas por aquí, por allí, recibir algún consejo de algún consultor. Sí, de los consultores o coach empresariales que están saliendo por todas partes. Eso no transforma nada. La única herramienta que permite transformar el psiquismo humano y el psiquismo en las empresas es el psicoanálisis. Cualquier tendencia de las que nos manejan, porque tenemos que tener en cuenta que la sobredeterminación inconsciente está en todas las tendencias. Entonces, es algo que solamente se puede transformar con psicoanálisis, porque es el único método que es capaz de acceder a esas tendencias psíquicas inconscientes. Claro, interpretarlas. Claro. ¿Y por qué es capaz de hacerlo? A través de la interpretación. Porque cuenta con toda la teoría sobre el inconsciente, sobre cómo funciona el aparato psíquico. De la cual se desprende un método y una técnica. Claro, exactamente. Y trabaja con eso. Claro, exacto. Y entonces puede interpretar esa sobredeterminación inconsciente. Que no es azar, es trabajo. Claro. ¿No? Yo siempre insisto que es con trabajo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Con trabajo. Con trabajo. ¿Y cómo me voy a transformar? Con trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que tengo que hacer? Pues hablar. Asociar libremente. Exacto. Porque es la única forma, esa asociación libre, en transferencia, la que va a permitir que se produzca la interpretación. Así es. Y es la única forma en que podemos escuchar el inconsciente. Escuchar, producirlo. Escuchar y producirlo, ¿no? Producirlo escuchándolo. Claro, claro. Que si no, no hay manera. No hay manera. Todo lo demás es para no llegar a la interpretación, para interrumpir, para querer controlar. Claro, y las empresas son grupos humanos. Entonces, donde hay humanos, hay inconsciente. Si se produce. Si se escucha. Si hay un psicoanalista que escuche y que lo pueda interpretar. Si no, no hay. Si no, no hay inconsciente. Hay síntomas, hay padecimientos, hay problemáticas, pero no hay inconsciente. Entra un psicoanalista de esa empresa, inmediatamente ya hay una escucha especializada que puede escuchar esos indicios del inconsciente e interpretar. Y así se va produciendo el inconsciente de esa empresa. Deja de estar enferma la empresa y pasa a estar enferma la relación con el psicoanalista. Más o menos es eso lo que sucede. Psicoanalista o equipo de psicoanalista. Porque en una empresa no es que entre un psicoanalista con toda la empresa. Es un equipo. Bueno, un psicoanalista siempre es un grupo también. Porque por eso se forma en una escuela, por eso tiene iguales, tiene mayores, tiene menores. Es un hecho exquisitamente comunitario el psicoanálisis. Nunca es un psicoanalista aislado. Claro. Y sobre todo cuando trabajamos en empresas que es un grupo de psiquismos. Claro. Es una mayor complejidad. Digo, se despliega en eso. No es un... Es que, claro, también se incurren esos errores. Pensar que el psicoanalista es... Voy al psicoanalista y hago depender toda mi vida de fulano de tal. ¿Qué es ese psicoanalista ahí? ¿No es así? No. No, no, no. Un psicoanalista no es eso. Y si te dicen qué es eso, te están engañando. Claro. Porque un psicoanalista es su formación, sus sesiones de psicoanálisis, sus sesiones de supervisión grupal con compañeros, sus maestros, sus compañeros, sus alumnos, la escuela, los textos... Los libros. Los textos. Claro. Eso es un psicoanalista. El método que ha aprendido, la técnica... Es decir, es como si se reunieran un grupo con otro grupo, porque también el paciente que viene tampoco es uno. Claro. Viene con todas las frases familiares, con todas las frases de las personas con las que se ha identificado, todas las frases de la empresa, los valores de la empresa, los compañeros, los jefes... Viene todo ese grupo con otro grupo, entonces... Claro. Es una complejidad. Es una complejidad, exactamente. No es fácil el encuentro, pero es muy productivo cuando se da. Claro, no es fácil. No es fácil. Porque ya solo llegar a la consulta de un psicoanalista no es fácil. Y llegar a la construcción de un psicoanalista no es fácil. No, son... Son situaciones complejas. Pero es que no hay nada simple en el ser humano. Es que no hay nada sin trabajo. Queremos simplificar lo que no se puede simplificar. Claro. Incluso la obsesión, el trastorno neurótico obsesivo, es producto de un trabajo. Bueno, es un trabajazo. Se ha hecho... Han sido años y años y años y años trabajando para producir una neurosis obsesiva. Y luego queremos curarla en dos días. Y mantenerla también es un trabajo... Claro. Porque uno hace un trabajo en contra de sí mismo. Llevamos toda la vida haciendo ese trabajo, pero luego te dice el psicoanalista, tienes que venir tres veces por semana. Tienes que aceptar. Y nos parece mucho cuando realmente el trabajo que ya hemos hecho durante 30 años o 40 años o 20 años es una pasada. Entonces, empezar a hacer un trabajito con una sesión, con dos sesiones a la semana o con tres, en los casos más graves de sesiones a lo mejor hay que hacer más. Hasta una sesión diaria. Sí. En los casos graves de shock. Sí, sí, sí. Hay veces que sí. Es necesario. Luego se pueden ir espaciando, pero al principio es necesario. Sí. Y en algunos casos no estamos diciendo que esto siempre sea así, porque no es lo mismo padecer de ideas obsesivas que de actos obsesivos, que de rituales. Y no es lo mismo que la idea me permita trabajar, que todos los rituales que tengo que hacer durante el día no me permiten ni salir de casa. Entonces, hay que valorar. Claro. En cada caso hay que valorar cuál es el número de sesiones. Aparte, digo, los casos muy graves a veces se confunden con psicosis. Sí, porque hay delirio, hay alucinaciones incluso. Pero no son psicosis, son neurosis obsesivas. Digo, por eso la neurosis obsesiva es una de las más graves. Sí. Bueno, digo, todas son graves. En su gravedad son... Todas en su gravedad son muy graves. Pero graves porque te inhabilitan. Y porque hay una fuerte regresión, a una fase muy infácil. Entonces eso, yo qué sé, porque la histeria, por ejemplo, ya está en un... Es otro punto de la constitución psicosexual, pero la obsesión... Es una fase muy... Anar. Muy primitiva. Es un poco positiva. Es muy primitiva. Todavía no hay ni siquiera casi palabra, ¿no? Claro. Exacto, está en el acto, ¿no? Está en, sí. Está antes. Que en ese paso infantil donde el niño tiene que aprender a retener esfínteres y a... Y a expulsar. Y a expulsar y a hacer caquita en el orinal en vez de en el pañal. Porque ese es el drama, ¿no? Empezar a controlar, ¿no? A no cagarte en cualquier lugar, que es lo que haces de bebé, ¿no? Y luego hay otra cosa... Nos reímos porque son duras las cosas que... Son fuertes, ¿no? Para poder decirlas nos reímos. Otra cosa muy característica del obsesivo es la tacañería, o sea, el destilfarro de la tacañería. Porque es otra cuestión que se aprende ahí en ese momento de la constitución sexual, ¿no? Retener o expulsar, ¿no? Y como para el niño al principio sus heces son como un regalo, ¿no? Como un regalo, pues... Más tarde veremos que es equivalente simbólico del dinero. Del dinero, claro. La caca. Sí, pero también hay una cosa de tacañería, ¿no? Retiene el dinero como una caca. Ese es otro síntoma obsesivo, ¿no? Claro. El que no suelta un durón y... Aunque sea para su beneficio, ¿no? Claro. Es... Es... Y imagínense esto en las empresas, ¿no? Una empresa tacaña. Obsesiva, sí. Porque las hay, ¿eh? No, 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 yo no voy a invertir en esto. No, 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 yo no voy a invertir en publicidad. Entonces, ¿quién te va a conocer? No, por ejemplo, digo. O en formación, o en una supervisión psicoanalítica. Entonces... Claro. Es como un patrón tan fijo que se repite, ¿no? Es que es esa. Es que es justamente eso, la obsesividad. Es que ese es el patrón. Un patrón que se repite. Que se repite, que se repite... Que se repite en el obsesivo y que se repite en los obsesivos. Es que es la estructura. Esa es la posición psíquica, ¿no? Ya, total. Entonces, con el análisis en las empresas o con las personas obsesivas que llegan al análisis, ¿qué vamos haciendo? Vamos desentrañando el sentido de sus síntomas. Para llegar hasta las causas inconscientes que lo han producido. Pero para eso, como decíamos, hay que hacer un trabajo con persistencia, continuado, y a veces lleva un tiempo, ¿sí? Porque han sido años y años para producir esos síntomas. Entonces, hasta que se desentrañan, ¿no? Que es como una madeja que estuviera ahí liada y hay que... Desliarla. Y hay que desliar todo eso. Claro, porque genera un lío tremendo. ¡Buf! Muy confundido. Pero, volvemos a insistir. Las tendencias obsesivas son necesarias para la vida. Claro, porque una de las cosas que señala Freud es que no hay deformación, no hay rotura del aparato. No hay nada roto aquí dentro, que muchas veces se piensa con los obsesivos, que tienen aquí... Bueno, algunos veces hacían lobotomías, a los TOC, y todavía se siguen haciendo, ¿eh? Claro. Le quitan una parte del cerebro. Sí, sí, sí. O sea, que cuidado en las manos que caéis. Sí, no hace mucho de un caso que le querían operar. Sí. Le querían quitar. Normalmente, con el psicoanálisis, es decir, hablando, asociando libremente, amablemente, como decíamos, uno puede... Es la manera en que uno se puede transformar. Claro, porque los conflictos que genera todo el drama obsesivo son los que hay que quitar, pero no los puedes quitar, quitar una parte del cerebro. Se resuelve hablando, se resuelve mediante la palabra, psicoanalizándose, ¿no? Claro. Bueno, es menos invasiva el psicoanálisis. Claro. Porque eso también es un temor cuando uno acude a la consulta de un psicoanalista, ¿no? A caer en esa dependencia del psicoanálisis. ¿Qué quieres que te diga? Mejor depender del psicoanálisis que de una tendencia obsesiva. Ah, sí. Por lo menos hablas con otro humano. Claro. Que está más sano que tú. Claro, porque el obsesivo habla consigo mismo. Habla con todo el mundo, pero no es su pensamiento. Sí. Aunque luego el obsesivo, a diferencia, por ejemplo, del deprimido, que también tiene una regresión a la fase anal, pero ha perdido el objeto exterior, y entonces es todo consigo mismo. Pero el obsesivo siempre tiene un objeto exterior al que putea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ese sadismo lo pone, que puede ser una pareja, entonces le pega la paliza, la paliza, hasta que la otra persona llora, por ejemplo, ¿no? Y ahí se queda tranquilo. Hasta que no llora, no para. Es una dependencia gozosa. Claro, entonces, ¿qué es? Uno puede depender... A la del psicoanálisis. ...de su tratamiento, de su psicoanálisis, y entonces conoce otra forma de goce más saludable, o puede depender de su síntoma y de su enfermedad, que eso lleva por otro camino. Las consecuencias son diferentes. Lo otro también es una dependencia gozosa, Mariana. La del síntoma. La del síntoma. Lo que pasa es que es diferente. Es un goce más enfermizo. Tiene unas consecuencias distintas. Claro, en la realidad pasan otras cosas. Evidentemente, no es lo mismo depender del psicoanálisis que depender del síntoma. Claro. Y no es una dependencia, lo llamamos dependencia, no. Es que cuando el sujeto se transforma, dice, joe, es que esto mola, yo no quiero salir de aquí. No quiero... No es dependencia, es como deseo. Es que pasamos de la necesidad al deseo. Claro, es que produces tu deseo en psicoanálisis. Claro, exactamente. En psicoanálisis empiezas a producir tu deseo, tu historia de deseos. Claro. Entonces, claro, normalmente... No tu historia de síntomas. Exacto. La gente que se psicoanaliza o que nos psicoanalizamos, nos quedamos en el análisis. ¿Por qué? Porque ahí empieza a transformarse nuestra vida. Claro. A medida que nos transformamos nosotros, y pasamos de la necesidad al deseo, también se transforma nuestra vida. Porque es diferente vivir una vida con deseo, ¿no? Hacer lo que deseas y trabajar para lo que deseas. Claro. Que hacer una vida por necesidad, por obligación... O sea, es totalmente distinto. Diferente, total. Los resultados son diferentes. Y claro, y también es distinto vivir una vida con deseo, y gozando, y disfrutando, pues eso te lleva a querer vivir más años, a querer vivir más. A producir en la realidad lo que te permite vivir más tiempo. Digo, ves, ahí caemos en la categoría de trabajo tan importante para el psicoanálisis, ¿no? Sí. Digo, porque sin trabajo no se puede vivir. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero son los menos. Más ricos. Y además, también es un trabajo, ¿no? Hay un trabajo psíquico, aunque no haya un trabajo laboral, ¿no? Bueno, pero es que... ¿Ven qué se hacen los ricos? Hay los ricos... Bueno, pero es que los ricos tienen también que trabajar para seguir siendo ricos, ¿eh? Sí, tienen que trabajar para seguir siendo ricos. Ahí es muy curioso, ¿eh? Porque hay muchos ricos muy tacaños, ¿eh? Ah, sí. Es muy curioso, muy curioso. Es como una cosa, como en dinero, muy, muy... También es obsesivo, ¿no? Son muy obsesivos, sí. De retener, de retener. Sí, sí. Sí, esta gente que acumula grandes capitales, ahí que retiene... O que cada vez que te tiene que pagar el análisis, se vuelve loco. Es que cuanto más dinero, peor casi. Sí, sí, es verdad. Hay gente que, bueno, cada vez que llega a final de mes, ¡guau! Es como una... Es que significa el síntoma ahí en el pago, ¿no? Es muy curioso. Sí, eso es muy habitual, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, el pago conlleva reconocer, responsabilizarte. Es el momento que también te lleva a los resultados del análisis. Sí, claro, donde me llevo el análisis y donde reconozco que hay otro para mí, también. Claro, que hay otro, porque además es donde se invoca al psicoanalista en el pago. Cuando pagas hay psicoanalista. Si no, no hay. Hay psicoanálisis. Si no, no hay psicoanalista. Entonces, claro... Si no le pago, voy al psicoanalista, hablo, pero... Claro, digo, ahí también el psicoanalista tiene que aprender a poner el límite, ¿no? Claro. Para ese sujeto. Claro, es una máquina el psicoanalisis. Sí, sí, sí. Es una máquina. Entonces, tiene que estar todos los componentes para que funcione. Sí, digo, es que si falla algo... Bueno, lo más importante es el pacto analítico. Si el pacto analítico está, el resto se produce. Con el tiempo, con el trabajo, ¿no? Pero todo tiene que estar... Porque si igual, si el psicoanalista no se psicoanaliza, por ejemplo, ya no funciona la máquina. Bueno, por supuesto, pero es que eso forma parte del pacto. A ver, digo, una vez que establezco el pacto con un psicoanalista, también incluye la formación del psicoanalista. Claro, y además en nuestra escuela, por ejemplo, es súper importante, ¿no? El psicoanalista tiene que estar en análisis, está en formación, está en supervisión. En nuestra escuela es así, en la escuela grupo cero, pero hay otras escuelas de psicoanálisis donde... Bueno, de psicoanálisis, entre comillas, digo... Sí, pero es que están llegando los casos, ¿no? También hay... que no se psicoanalizan. Eso no es psicoanálisis. Porque ya hay un tornillo de la máquina que no está bien apretado. Ajustado. Entonces no funciona la máquina. Es tan importante como que el paciente pague su análisis. Es que no... Tiene que estar todo a punto para que la máquina funcione correctamente. Claro, en el grupo cero también hay que escribir. Exacto. Claro. Que es la manera de mostrar cómo he sido formado. Cómo he ido aprendiendo mi forma. No es la materialidad de todo lo aprendido. Lo social histórico, no es la escritura. No hay escritura, no hay historia. Y estos talleres también forman parte de esa escritura. Ah, sí, porque nosotros estamos... Aprovechando para producir libros de esto. Ya hemos publicado tres libros y estamos preparando el cuarto. Es decir, que nosotras no perdemos el tiempo. Vean ustedes lo que hacen con todo esto. La formación de las cosas es exquisita. Exactamente. Que nosotras estamos aquí abiertas en este espacio, al mundo. Nosotras tomamos de esos resultados para nosotras. Claro, no se crean que damos y ya está. Y ustedes también. Sin esperar nada de cambio. Nosotros recibimos de lo que damos automáticamente. No esperamos nada de ustedes. Exacto. Aprovechamos lo que damos para recibir. Claro, además uno da en un lugar y te recibe por otro. Eso si lo pensábamos en la empresa sería... Digo, del trabajo de cada uno de los componentes de la empresa. Si cada uno pudiera recibir de ese trabajo ya automáticamente, no esperaría ni el reconocimiento de los jefes, ni la remuneración. Que eso ya viene implícito. ¿No? Ahí... Ya está en el pacto. Ya está en el contrato. Claro, pero no se piensa así, ¿no? No. Precisamente porque es que el psicoanálisis lo piensa todo de otra manera. Lo piensa de otra manera diferente. Y empezar a pensarlo de manera diferente tiene efectos diferentes. Es un pensamiento nuevo. Es un pensamiento. Nuevo. Un sistema de pensamiento del psicoanálisis. Que lo piensa todo, lo puede explicar todo de otra manera. Claro, y que aporta luz. Aporta luz. Claro, va a la empresa. Es como una linternita, ¿no? Esa parte oscura de la empresa que no sabemos muy bien por qué no funciona, por qué estos síntomas. Llega el psicoanálisis con la linterna y lo alumbra. Y entonces ahí se empiezan a ver los procesos inconscientes que están produciendo eso. Y además, cuando uno ilumina, ve que hay una caja que coge, levanta y se encuentra otra caja. Que estaba escondida detrás de la caja que vimos con la lucecita. Y a Bresa ya hay otra. Y eso. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que se produce. La caja. La caja. Siempre lo de genital femenino. Y es que al final todos estamos sobredeterminados inconscientemente. Y yo también. Claro, y la sexualidad es muy importante. Y sexualidad en el psicoanálisis no es solo la genitalidad. Sexualidad es todo aquello tocado por la palabra. Y los seres humanos somos sexuados. Y eso precisamente, que somos sexuados, nos choca mucho a los seres humanos. Claro, y es lo que está jugado también en la tendencia obsesiva, ¿no? Esa negación de alguna forma de la diferencia sexual. Sí, pero dice, ni soy hombre ni soy mujer. Claro. Ni soy hombre ni soy mujer. Dice el obsesivo. La duda es, ¿qué soy? ¿No? Bueno. ¿Alguna cuestión que quieran...? Preguntas. A ver, dice Mariana. Porque enferma. Ah, está hablando del goce. El goce del obsesivo, que es menos saludable porque enferma. Claro. Claro. Estaba pensando que nos toca la semana que viene. La semana que viene nos toca la hipocondría. Va a ser un taller de gestión de la ansiedad y el estrés. Y dentro de eso vamos a hablar sobre la hipocondría. El miedo a estar enfermo. Sí. Que también es un síntoma muy extendido hoy en día y que genera una cantidad de gasto tremenda en la seguridad social porque se va de... Y a las empresas. Y a las empresas. Claro. Que se va de médico en médico con miedo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué vas por aquí? ¿Por qué vas por allá? Y los médicos le dicen, no, usted no tiene nada. No podemos hacer nada. Claro. Ya vamos a ver con qué tiene que ver eso. La hipocondría. Bueno. Bueno, preguntas. A ver, preguntas. ¿Más preguntas en estos minutos finales del taller? Gracias por hacernos gozar. Gracias, María. Igualmente por el mismo motivo. Bueno, si alguien quiere consultar, conversar con nosotras psicoanalíticamente, bueno, pues os podéis poner en contacto con nosotras a través de la escuela, que el teléfono es 91 758-1940, o escribiendo a actividades arroba grupo cero punto info. Si alguna empresa quiere solicitar una sesión de una primera entrevista para poder plantear cuál es el problema en la empresa, también lo puede hacer. Y a partir de ahí, pues comenzamos a trabajar y a elaborar un plan de trabajo para vuestras empresas. Vale. Bueno, pues dejamos aquí. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Continuamos el próximo viernes. Chao, 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 chao.